Sabes que, gracias a Dios, te encontraste con la Carolina, medicada, no digo medicada, digo con la persona que ha sido terapia, muchas veces te dicen, ah, necesito terapia. Sí, con la persona tranquila que toma las cosas de otra manera, que sí se molesta, pero siento que hay que dejar muchas veces que pasen las cosas y que después se puedan hablar cuando ya estemos más serenos, ¿no? Lo importante es que igual, como vices, en el transcurso de los días que subimos allá, apenas te vi y nunca tuvi foto. O sea, si no fue cuando se te cae el pasaporte. ¿Sabes qué me molestó? Que me tomaras con mi antifaz una foto. Eso ya fue el último. ¡Qué horrible! Ví, te salió, vi más coraje, me dio que me revelaras el secreto, me dio más coraje que me hayas sacado con el antifaz. La que es guapa es guapa, ¿no? La que es guapa se duerme horrible. Pero, por ejemplo, el día que estuvimos ahí en el aeropuerto, se te cayó a Punta Cana. Porque acuérdate, yo no te vi porque yo voy a sala VIP. Claro, pero... Yo estaba en primera clase. Cuando estábamos... Correcto. Ay, Punta Cana. Cuando se te cayó una parte del pasaporte... Uy, no me acuerdo, hermano. Entonces dije, si yo nunca le tomé foto ese día, ¿por qué le voy a tomar? Exacto, 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 exacto. Sí, no. Y aparte que no nos vimos porque estábamos en diferentes hoteles. Entonces, eso que te han de haber contado, que es escándalo o algo, vuelvo y repito, chisme. Porque Carlos Vera estaba al lado mío. ¿Sabes quién estaba? El pastor que viene en contacto también. Ajá, estaba ahí. No, igual, en ese caso la cosa queda bien. Es que, ¿sabes qué? Ahí hablen, o sea, yo te digo, me hubieras llamado, me hubieras preguntado de una, y yo con toda la apertura del mundo... O sea, te hice la llamada de la mediación, pero... No, desde que hablamos.